Música Hola preciosas, bienvenidas a mi canal hoy les traigo la rutina de como limpio yo mis brochas que es lo que yo utilizo y principalmente lo que utilizo pues es un shampoo el shampoo que ustedes quieran o por ejemplo yo el que tenga en este momento en uso para mi cabello también utilizo lo que es un cepillito o un peine para cabello corto o para ese tipo de peines que caen los hombres en su bolsa para hacerse rápido una fusita en su cabello este principalmente lo conseguí en un tianguis y este me ayuda a mi a no tener las manos o las palmas de las manos al momento de ir estallando arrugadas entonces son las únicas dos cosas que yo utilizo y pues vamos a comenzar para comenzar les voy a empezar por ir explicándoles como limpio mis brochas de cara o las que están un poquito más grandes yo lo que hago es ir remojando principalmente toda la brocha primero ya que me aseguro que está toda mojada lo que hago es ahora en el cepillito agarro poquito shampoo una gotita nada más poco no mucho y lo que hago es echarle poquita agua a esto y agarra muy bien esta cosa un plástico para meter los dedos lo que hago es ir haciéndole esto pues como si estuviera peinando la brocha y vean todo el exceso que va cayendo realmente si se limpia muy bien con este cepillito y pues evito la fatiga de estarme yo lastimando mis manos o que me queden un poquito arrugadas y pues aparte que que le da una limpieza más profunda a la brocha ahora lo que hago es hacerle con la mano extrimir la punta de la brocha no le quita ningún ninguna cerda o pelito este cepillito no me tiró ninguno y lo que hago es enjuagar el cepillito e ir listiando así rápidamente hasta que ya deje de salir lo que es el shampoo y ya no tire ningún color eso quiere decir que ya está limpia la brocha y que nada más ya falta que que se peine y listo ya nada más la cepillo un poquito más y retiro el exceso y ahora si le doy la forma que yo quiera que tenga ya para cuando se seque y la pongo en pues en una toalla así arribita pues para los pinceles también hago lo mismo la muerza y hago lo mismo ven que está como que es muy fácil y pues también paso a limpiando realmente ya igual hacen la misma con la brocha grande lo van exprimiendo y le van dando la forma que quiera que adopte cuando se seque y también este y eso es todo y bueno chicas ya teniendo las brochas limpias simplemente las ponemos encima de una toalla y las dejamos secar así a como esté el clima no hay que exponerlas al sol porque se desgastan y ya teniéndolas todas así acomodaditas ahí las dejamos reposar y fácilmente se van a secar tampoco hay que darles calor porque se achicharran y pues hay que cuidarlas espero que les haya servido este video y nos vemos en otro bye bye